Una compañía española intentará recuperar las propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba. Miguel Manrique, nuestro corresponsal en Madrid, entrevistó al director de la empresa que pretende acometer esa tarea. La empresa lleva el año de la independencia 1898 encabezando su razón social, la que continúa como compañía de recuperaciones patrimoniales en Cuba. Una vez haya cambiado el régimen intentará que se devuelva lo confiscado a sus legítimos propietarios o a sus herederos. Familias de origen español que perdieron su patrimonio en los momentos iniciáticos de la Revolución Cubana. Vamos a hacer esta misma actividad a éxito y soportando el coste de toda la operación a éxito. De alguna manera lo que apelamos es a un porcentaje de lo que recuperemos. La búsqueda es dispendiosa dado que no existe un censo de confiscados cubanos y es aquí donde reside lo más arduo de su labor, repartida entre Cataluña, Madrid, Norte de España y las Islas Canarias, además de las otras naciones citadas. Pero entendemos que la recuperación patrimonial es un camino necesario de sentido común para que el país pueda normalizar una situación que de per se necesita una evolución. La comparación con los antiguos países comunistas de Europa del Este apenas puede existir, puesto que, como afirma Cava Rocas, cada país es un caso diferente. No obstante, ve como factible el que un inmueble pueda ser devuelto si lo ocupa una entidad estatal. Nos encontramos con praxis distintas. Por decir un caso, en Polonia, al ser un país muy católico, pues la Iglesia Católica recibió prácticamente en el minuto cero la recuperación patrimonial y en otros países, pues a lo mejor han sido en otro tipo de tempo. Los actuales ocupantes de viviendas confiscadas han adquirido derechos por el paso del tiempo, por lo que la empresa negociaría con el futuro Estado indemnizaciones, como serían rebajas de impuestos en hipotéticos negocios o cualquier otro tipo de arreglo con el demandante. Miguel Manrique Martí, Noticias.